Y yo quería empezar preguntándoles a Carlos Meléndez, que es analista político, y a Diego Macera, que es gerente general del Instituto Peruana de Economía. Feliz fiesta, chicos. Feliz fiesta, felice fiesta. Algo que quizá no tiene que ver con la política, aunque quizá sí, me refiero al tema de los panamericanos y esta sensación que comentábamos con Fernanda, antes con Mauricio y con Pati, de algarabía, de optimismo. ¿Qué repercusión puede tener eso en el gran semblante nacional, Carlos? Empecemos contigo. Sí, mira, hay una racha positiva de logros deportivos. O sea, organización de eventos ya deportivos muy grandes, como el mismo Dakar, por ejemplo, pero también la Copa América, que hemos quedado segundos, ahora viene esta racha de organización de los Juegos Panamericanos, y donde hemos visto un compromiso de la ciudadanía, de los hinchas peruanos. El hincha peruano se ha mostrado, no solamente fue ganador de este concurso medio honorífico del hincha mundial. Sí. ¿Sí, no? No es medio honorífico, somos la mejor hinchada del mundo. Pero, digamos, no hay un concurso para eso, digamos, no es un juego deportivo, ¿no? Pero ganamos ese reconocimiento mundial, y creo que se ve reflejado en nuestra relación que tenemos con el emblema patrio en competencias deportivas. Hay un compromiso, genera una sensación de ánimo, una sensación de optimismo, que de algún modo sirve como válvula de escape a lo que pasa en otras áreas de la vida, de la sociedad, y habría que ver si eso se ve reflejado en consumo, en cuestiones más relacionadas con la economía, ¿no? Diego, ahí debes saber mejor que yo sobre eso. Ahí, bueno, felices fiestas. Gracias, Diego. El Perú, en realidad, se estrena como un organizador de eventos de esta magnitud, no solamente deportivo. No es primera vez que tenemos un evento de esta magnitud internacional en la historia. O sea, estamos hoy día, en verdad, en vitrina, por lo menos de toda la región. O telescopados, vías cerradas. Entonces, tenemos que aprender también cómo nos comportamos con esta nueva realidad que nos va a tomar algunas semanas. Ahora, importante también va a ser ver, bueno, y después de los Panamericanos, una vez que ya pasó el jolgoro, ya pasó la alegría, ya pasaron las medallas, cómo aplicamos, cómo usamos, de repente, lecciones aprendidas de tránsito, quizá ahora que estamos con el pico y placa, durante este periodo, y cómo usamos, de repente, también las instalaciones. Porque hay experiencia de otros países, no llámese Brasil, por ejemplo, en el que se invierte muchísima plata en instalaciones que luego, por falta de mantenimiento, por desidia, terminan siendo elefantes blancos que nadie usa y se caen a pedazos. Esperemos que este no sea el caso, y yo creo también que hay que aprovechar lo que se puede haber aprendido del uso de Carlos Neujas y del uso del PMO con el gobierno británico, para llegar a tiempo a una instancia internacional como esta, y qué cosa podemos aprender de esto para aplicarlo en inversión pública. Diego, Carlos, vamos a hacer una pausa rapidito, se quedan con nosotros todavía, hay muchísimas cosas de qué hablar sobre todo lo que esperamos del mensaje presidencial. Así que son las 10 y 15, ya regresamos. Ya tenemos, Fer. Estábamos conversando con Diego y con Carlos acerca de estas sensaciones, ustedes decían, vamos a ver ahora, después de los panamericanos, que yo estaba pensando, antes de entrar al tema del mensaje presidencial, cómo hacemos para que todo lo que nos está pasando ahorita, y este optimismo que tenemos, y este orgullo que sentimos por el Perú, se traduzca en el comportamiento de la gente. Es decir, en no botar basura en la calle, en no ser parte de la corrupción, desde que coimeas al policía, no hablamos de corrupción a niveles de millones, sino que el día a día de la calle, ¿no? El no hacer tus necesidades en una esquina, el darle paso al peatón, el manejar mejor en el tráfico, ¿cómo hacemos para que esto nos deje también a todos una elección que se traduzca en nuestro comportamiento como ciudadanos? Mientras llega la respuesta, vamos rápidamente con... Desde acá también. Estábamos conversando contigo y con Carlos, y yo les preguntaba eso. Es que en Fiestas Patrias en realidad nos ponemos muy optimistas y todos empezamos a pensar en el país que quisiéramos, ¿no? Solo que a veces ese pensamiento nos dura tres días, y cuando regresamos de los feriados y volvemos ya a la realidad, a veces se nos olvida. Pero podemos... Es como año nuevo. Cuando dices, este año voy a hacer las cosas mejor. Podemos aprovechar este momento y todo lo que nos está pasando y estas sensaciones entreveradas que tenemos para decir, a partir de hoy voy a ser un mejor ciudadano. Sí, yo creo que... Y eso tiene que ver con políticas de gestión cultural, aunque suene medio abstracto, ¿no? En lo siguiente, nosotros, antes de que empiece el boom de la comida peruana, de la gastronomía, habíamos encontrado en los temas arqueológicos, en nuestro legado prehispánico, motivos de orgullo, ¿no? La peruanidad se vivía en torno a la visita a los museos, por ejemplo, o la reivindicación de Machu Picchu, nuestras obras prehispánicas que hacían que seamos conocidos internacionalmente. Con el tema de la gastronomía, se volvió el tema de la comida un tema de orgullo y de reivindicación cultural, por decirlo de un modo, hasta el punto que creo que se desplazó un poco el tema de la arqueología. Hasta el punto que algunos amigos extranjeros me decían, oye, Lima es una ciudad muy aburrida entre comidas, ¿no? Entre comidas. Sí, o sea, como que la paso muy bien cuando desayuno, cuando almuerzo, pero entre comidas, ¿qué hago? Entre comillas y entre comidas. Vamos con Ropro Reina, que tiene también información a esta hora, 10 de la mañana con 21 minutos. Y además, a un costado de Palacio, se encuentran ya las motocicletas, que son las liebres, el camino del jefe de Estado. Y también ya ha llegado... Vamos a regresar en un instante con Ropro Reina, para seguir monitoreando lo que está ocurriendo en este momento en distintos puntos de la capital. Nos quedamos, estábamos conversando sobre lo que puede ocurrir a partir de ahora, la pregunta de Fernanda Dígo. Tú ibas a comentar algo también. Sí, creo que hay también una, de repente ahora que entrando al tema del mensaje, hay también un espacio dentro del mensaje que no sea solamente propuestas de reforma política, propuestas de reforma económica, sino también hay un espacio del mensaje para hablarle al ciudadano y decirle, oye, este, no, esto es el Perú que yo he recibido como presidente Vizcarra y es el Perú que queremos todos mirar como misión hacia el Bicentenario, ¿no? No es solamente un rol del Ejecutivo, no es solamente un rol del Congreso, eso es de todos nosotros como peruanos, y creo que para eso sirve el mensaje a la nación en parte. Es el único, es quizá el único momento en todo el año en donde casi todo el Perú, o una buena parte, está mirando al presidente a ver qué visión de país le presenta, ¿no? Más allá de cuántos kilómetros de carretera hemos hecho, cuánto va a crecer el PBI, es la visión que está dando el presidente como representante del Estado de cuál es el Perú que queremos, por lo menos de acá al 2021. Eso es una oportunidad que se tiene que aprovechar. Por otro lado, es fácil presumir que las tensiones en el Congreso van a continuar, digamos. Ojalá que no, ojalá que los congresistas también hagan eco de todo esto que venimos comentando, diciendo y experimentando. Pero, por ejemplo, la nueva Mesa Directiva, ¿qué piensan ustedes de su composición? ¿Estarán a la altura, digamos, de los desafíos que hoy mismo tiene el Congreso en materia de reforma política, y de ser un poco más representantes del pueblo, ¿no, Carlos? Sí, tratando de ver cuál es el elemento articulador de esta alianza de la Mesa Directiva, uno ve que son los temas más conservadores en lo social, el elemento que intersecta los intereses de este grupo de parlamentarios, ¿no? Ahora, el fujimorismo ha entrado en una etapa de sobrevivencia, o sea, paradójicamente, mientras se creía que ya estaba totalmente debilitado, y que estaba fraccionando al grado de rearticularse, recordemos que Fuerza Popular hace alianza con Cambio XXI, que fueron sus ex disidentes, y a ellos se les suma que ha logrado tener más votos que la vez anterior en la elección de la Mesa Directiva. O sea, el fujimorismo sigue siendo... Un resurgimiento. Sigue siendo, más que, no creo que llegue a ser resurgimiento todavía, pero se ha logrado sobrevivir al año, el último año, que ha sido un año donde el presidente puso la agenda, fue el presidente el que tuvo la iniciativa política, que pasó un referéndum que tuvo el 85% de aprobación, es decir, fue un año donde se puso inclusive en tela de juicio la continuidad del Congreso. ¿Cómo termina ese año? Termina con el actor más debilitado en ese año, nuevamente en la Mesa Directiva. Ahora, tú has comentado en más de una ocasión, además, que el presidente cada vez que quiere quedar un poquito mejor con el pueblo, pues menciona el tema del Congreso. ¿Dará espacio al Congreso de la República la situación, incluyendo a Pedro Chávarri? ¿En el mensaje presidencial ahora? El Congreso, y hay que decirlo, también ha cometido varios errores. El tema de Chávarri me parece el más flagrante de todos. Y creo que también, o sea, si bien es cierto, el presidente tiene espacio para pechar al Congreso, porque el Congreso tiene algunas debilidades bastante notorias, ¿no? Veremos si también hay capacidad de enmienda, porque esta conflictividad social que ha habido, a nivel político, perdón, que se suma a la conflictividad social que hay en el interior del país, ha generado un ruido político que paradójicamente es negativo para el crecimiento económico, para la confianza en las inversiones privadas, ¿no? Diego, en tu opinión, ¿cuál debería ser el caballito de batalla que hoy empiece a mostrar Vizcarra? Porque ya no podríamos, digamos, sostenernos también con el tema de la reforma política. Eso ya está en camino, se viene discutiendo por los canales por donde tiene que discutirse. Pero ahora, ¿cuál debería ser el mensaje en términos de qué cosa va a ocurrir en el próximo año en el Perú? ¿El tema económico? Bueno, el tema económico es uno. O sea, más que, mira, incluso más que decir este es el mensaje, quizá el tema aquí es, oye, cómprate uno o dos mensajes claros, ¿no? Que vayan más allá de la reforma política o la reforma del Poder Judicial. O sea, mira, puede ser, cómprate salud y agua, o empleo e infraestructura, el que sea, seguridad y educación, ¿no? Pero algo que la ciudadanía se quede con la idea de, ah, ya, el próximo año o los próximos dos años vamos a tener algo que realmente me impacte en la calidad de vida, ¿no? Y para eso yo creo que puede haber un espacio, espero, de conciliación en el Congreso en los siguientes meses, tres años, para sacar adelante alguna de las cosas que ni siquiera se han hablado en los últimos tres años, ¿no? O sea, hace tres años que no hablamos de una reforma seria de infraestructura, hace tres años que no hablamos de una reforma laboral, reforma de sistema de salud, de educación, etcétera, etcétera. Esos son todos temas que casi desde el fenómeno del niño los dejamos de lado porque la coyuntura política y judicial nos ha ganado. Yo creo que el presidente tiene un espacio ahora, va a presentar un par de planes interesantes, va a presentar el plan de competitividad y va a presentar el plan de infraestructura. Esos son temas muy concretos y que dependiendo de qué tan ambicioso haya querido ser el Ejecutivo podrían plasmarse en cosas bacanes, pero siempre, mientras más ambicioso sea, vas a depender también del consenso de otros actores, ¿no? Si yo de repente puedo plantear una reforma chiquita que la cambio en el Ministerio y ya está, eso de verdad no cambia mucho. Si yo quiero hacer una reforma grande, en serio, de cualquiera de los temas que hemos hablado, necesitamos al Congreso y necesitamos también gobiernos regionales, locales, etcétera. Pues cada vez que la oposición menciona al presidente de la República para hacerle notar que algo está haciendo mal, le dice ¿por qué no se preocupa por la economía? Dicen, sí, el presidente, el gobierno está haciendo eso, pero ¿y la economía para cuándo? Y lo mismo repite además la gente en la calle. ¿Realmente no se ha avanzado este año en materia económica a propósito de lo que prometió el presidente el año pasado? ¿Y cuál sería el mensaje para provincia? ¿Tenemos conflictos sociales? ¿Tenemos ahorita Tiamariga? ¿Tenemos a las regiones que sienten que no les llega, que no les chorrea el crecimiento? Sí, la verdad es que se ha avanzado muy poco, yo no diría solamente en este gobierno, sino que todos los indicadores que uno ve económicos o de competitividad se vienen deteriorando ya por lo menos desde el 2012, 2013. Entonces, tenemos una inercia, digamos, de no hacer mucho durante ya varios años y de ahí la gente se sorprende porque tenemos resultados negativos. Bueno, ¿qué esperabas? Si no hemos hecho nada en cuatro o cinco años, obviamente en algún momento te agarra el tren y empezamos a crecer al 2, al 3 por ciento. Eso no es ninguna novedad. Lo sorprendente más bien es que hayamos podido crecer tanto tiempo sin hacer mucho. Lo sorprendente es lo opuesto. Y lo más cercano a la gente, yo creo que de lo que deberíamos estar hablando mucho más, en vez de si el PBI creció 1 o 0.5, es, oye, ya, pero esto cuánto se traduce en empleo de calidad para las personas. Dentro de Lima, fuera de Lima, ¿cuáles son los sectores que están generando empleo? ¿Y qué hacemos para mejorarlo? Y esto pasa de nuevo por lo que conversábamos de reforma laboral, reforma tributaria, y sobre todo incentivo a la inversión privada, que los últimos seis meses ha crecido nada, con excepción de la inversión minera. Entonces, por ahí pasa un poco el tema. Y solamente respecto de la parte de regiones, tenemos una brecha enorme de infraestructura que cerrar, sobre todo fuera de Lima, y el Estado no esté ejecutando. Estamos conversando con Diego Macera y con Carlos Meléndez. Vamos en directo con nuestro compañero Mariano Calvera. Son las 10 convenciones. En Lima nos sintonizan en los 89.7 de la FM, y también nos pueden ver a través del Canal 10 y el 710 de Movistar Televisión. Hoy hay que contarle a la gente que nos puede escuchar también en la radio en vivo, en rpp.pea. Entras a rpp.pea, sale ahí arriba el link para escucharnos en vivo, y puedes también bajarte en tu celular la aplicación rppplayer, y ya. Tienes toda la programación en vivo de rpp ahí en tu celular. Te acompaña donde estés. Tenemos una data bien interesante en la página web, por cierto, y yo quería comentar algunos de estos datos con Carlos, respecto de cuáles fueron las promesas que Vizcarra cumplió e incumplió respecto de su mensaje del año pasado, por ejemplo. Se dice que durante el 2018 debió llegar a 50.000 millones de dólares en materia de exportaciones, pero solo se alcanzó los 47.709 millones. Ahí hay un no cumplió claro. Cumplió en el tema de la estrategia de Te Acompañamos, que lo prometió también, dirigido para las víctimas indirectas de feminicidio y de tentativa de feminicidio, pero ahí también un no cumplió en cuanto al presupuesto descentralizado, que ahora lo comentaba Diego también. Desde tu perspectiva, Carlos, ¿qué otras promesas o qué otros compromisos que asumió Vizcarra hace un año, no necesariamente en el mensaje, sino después en la progresión de su gobierno, te parece a ti que él ha descuidado y que hoy podría retomar precisamente para que ese divorcio entre Ejecutivo y Legislativo no sea tan evidente o hay un poco más de conciliación? Vamos a pedirte, Carlos, perdón, que nos respondas después de la pausa. Tenemos que hacer una pausa rapidito. Son las 10 con 32. Gracias, Carlos, por esa información. Y de Carlos Villarreal pasamos a Carlos Meléndez. Estábamos justo comentando las cosas que podría decir hoy el presidente Vizcarra en materia de lanzarle también un mensaje al Congreso, ¿no? Porque había mucho divorcio, mucha separación, mucha tensión entre Ejecutivo y Legislativo, y veníamos comentando con algo de sorpresa que no se haya manifestado públicamente Martín Vizcarra respecto de la elección de Pedro Lachea como nuevo titular del Legislativo. Aunque se saludaron en la misa hoy. Por aproximación de Ola Echea, nos contaba... Lo decía que fue Ola Echea quien se acercó al presidente. Sí, sí. Vamos a ver si es que se aproxima también en este año. O sea, es un gesto también de aproximación entre ambos poderes, ¿no? Pero a ver, este llega el momento de los balances entre las promesas de Vizcarra. Vizcarra todavía no ha habido rendición de cuentas con lo que ha prometido Vizcarra desde el inicio. Ya llega el momento de empezar con la rendición de cuentas. Y lo que muy bien hizo Vizcarra en el sentido de leer la coyuntura y leer el malestar de la ciudadanía frente al colapso institucional que vivió en el país fue llevar adelante dos grandes reformas. La reforma de justicia y la reforma política. Y es hora de ver cuáles... Y preguntarse cuáles son aquellos frutos de la reforma de justicia y de la reforma política. Y por lo menos en el tema de la reforma de justicia hay más reveses, ¿no? El tema de que todavía no exista una Junta Nacional de Justicia claramente es un golpe para la credibilidad de este gobierno. Hay que leer entonces las promesas no solamente en temas de reformas sino también en lo que Renato comentaba en los indicadores en temas sectoriales. Y ahí hay una gran debilidad que es la siguiente. Este gobierno ha tenido mucha volatilidad en el nombramiento de ministros. Hay ministerios donde la esperanza de vida entre comillas de un ministro llega a 7, 8 meses. El Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura, por ejemplo son los ministerios más volátiles. Y eso llega a nivel inclusive de los viceministros. Entonces, con una volatilidad tan alta en los cargos responsables de las carteras los que terminan teniendo la responsabilidad de la gestión sectorial son los mandos medios de los sectores. Te vamos a pedir una interrupción. Disculpen, tenemos que ir de inmediato en directo con Giovanna Castro. Sale ya a la Comisión del Congreso de la República que tiene que ir a invitar al presidente. Muchas gracias, Rob. Por la información, continuamos aquí en la mesa de conducción con nuestros invitados Diego Macera y Carlos Meléndez. Yo tenía una pregunta para los dos. ¿En qué se sostiene hoy la legitimidad del presidente Vizcarro? Porque hablábamos, Carlos apuntaba bien el tema de la volatilidad en algunas carteras del gabinete. Hemos comentado también el distanciamiento de algunos gobernadores regionales. Somos testigos todos los días del diálogo entorpecido con su bancada. Si es que acaso existe una bancada oficialista y evidentemente es un presidente que no tiene base partidaria. Entonces, ¿qué es exactamente lo que sostiene Martín Vizcarra? Quizás algo rápido. La popularidad. O sea, él leyó muy bien ese escenario. No tengo bancada, no tengo partido, no tengo organización en el interior del país. Tengo que basar mi capital político. Tengo que encontrar un capital político. El mensaje es terrible porque entonces puede ser un mandatario que sintoniza con el pueblo a pesar de carecer de todo lo que se supone que tiene que tener un presidente. Es la democracia sin partidos. Sintonizar con el pueblo también es un arma de doble filo, ¿no? Exactamente. Y ahí lo que sintonizó, más que con el pueblo, sintonizó con dos aspectos de identificación negativa, como yo llamo. Con el antifujimorismo y con el rechazo al Congreso de la República. Entonces, sintoniza con los antis. Sintoniza con esos antis a favor de su propio capital político. Y el momento cumbre de eso fue el referéndum, donde puso esos antis al servicio de su legitimidad, ojo, como líder del Estado. Ahora, ¿cómo eso llega a convertirlo en políticas públicas, en políticas sociales efectivas? Ahí hay un hiato muy grande, ¿no? De lo contrario, estamos hablando básicamente del poder por poder, ¿no? De popularidad por el simple hecho de mantenerme aquí hasta el 2021 tranquilo. Y ese es un capital que no es tan elástico tampoco, ¿no? Y aparte, lo que te lleva a tomar algunas medidas, bueno, algunas medidas populares podrán ser positivas, pero otras yo creo que pueden ser cuestionables, ¿no? Estamos hablando justo antes de aparecer el presidente en esta deportación de venezolanos, ¿no? Es un gesto, yo creo, preocupante. En el mismo referéndum que estábamos hablando hubo algunas reformas que yo creo eran negativas, pero que eran populares. Por ejemplo, la no reelección de congresistas. Entonces, esto te lleva a tomar algunas decisiones, este poder por el poder, popularidad por la popularidad, te lleva a tomar algunas decisiones que yo creo son descaminadas, que por lo menos quizás se puedan justificar, si quieres jalar la pita un poco, se puedan justificar por... Ya, bueno, estoy usando, estoy acumulando este capital político para usarlo después en seguridad, en salud, en educación, ¿no? Y eso, esta segunda parte de para qué estoy acumulando capital político creo que es la que estamos esperando ver ahora en el discurso. Temas infaltables en el mensaje presidencial, inseguridad ciudadana. ¿Qué esperamos a propósito de este tema? Sí, mira, si uno lee, si al ejecutivo le gusta leer las encuestas y uno ve cuáles son los principales problemas del país, corrupción ya ha dejado de ser el principal problema. Inseguridad. Inseguridad. Que había pasado a un segundo plano asoma ahora como el principal problema para la gente. Y el que termina siendo el tercero con una tendencia creciente es salud. Entonces tenemos estos grandes temas, sobre todo inseguridad y salud porque ya tiene que ver con políticas del propio ejecutivo. En temas de corrupción quizás la responsabilidad no es exclusiva de este primer poder del Estado. Hay que ver justamente qué puede hacer en materia de inseguridad. Pero como decía hace un momento... Además la inseguridad y la salud son temas que afectan a la gente todos los días, digamos, la sensación de corrupción está en la atmósfera pero no tiene un impacto directo en tu vida a diario. Y ojo, cada vez que la gente habla de inseguridad lo relaciona también con la migración venezolana. Entonces también hay un tema social que hay que saber manejar. Y ahí claramente es precisamente uno de los ministerios más volátiles, vuelvo a repetir, es el Ministerio del Interior. Entonces, con responsables de las carteras cambiando, ¿dónde está la política del Ejecutivo en materia de lucha contra la inseguridad? En temas de salud, si vemos, por ejemplo, la actual ministra tiene un perfil gerente, ha sido gerente del Hospital del Niño, ahí vemos mayor capacidad de ímpetu, pero en el tema de inseguridad claramente es uno de los pasivos, ¿no? Ahora, ahí yo creo que vale la pena recordar, aunque quizá parezca un poco inútil, que el presidente del Congreso, el actual presidente del Congreso, salió elegido en el mismo partido en el que salió elegido el actual presidente de la República. Los dos son, técnicamente, son de peruanos por el cambio, o eran de peruanos por el cambio, con lo cual, alguna coincidencia programática uno esperaría que tuvieran, ¿no? Alguna coincidencia en cómo implementamos alguna política de Estado, de salud, de educación, ¿no? Porque los dos adhirieron al plan de peruanos por el cambio del 2016. Ahora, claro, estamos tan mal acostumbrados a no tener partidos, a que el plan de gobierno sea cualquier cosa, que en realidad nadie ha hecho ese punto. Me parece el mejor momento para que Ejecutivo y Legislativo se acerquen un poco más, pero por otro lado, pareciera que la estrategia de Vizcarra es mantener la distancia. Ahora, yo sí creo que, claro, políticamente hablando, tienes pues este rollo antifujimorista, tienes el resto del componente de la mesa directiva del Congreso, que tampoco es fácil, pero yo sí creo que hay algunas coincidencias en términos ya más prácticos en qué cosa, cómo ve la reforma al 2021 el señor Ola Echea y cómo la ve el presidente Vizcarra. Ya creo que ahí de repente podemos encontrar más coincidencias que cuando estaba Salaverri. Ahora, que esto se vaya a traducir políticamente en verdad en algo que camine, eso está un poco más. Ahora, es importante también hacer entender que el presidente necesita al Congreso, que se disipie un poco esta idea de que se cierra el Congreso, que es muy, que es una idea muy viralizada, ¿no? Ahora, para ahondar en la coincidencia, tanto Vizcarra como Ola Echea fueron ministros de Pedro Pablo Kuczynski. Ambos ministros. No, fue Ola Echea, recordemos, fue ministro de la producción. No coincidieron en el mismo gabinete, justo cuando hubo cambio ministerial y Vizcarra se daba a Canadá, es que entra Ola Echea. Entonces, debería inclusive haber mayor coincidencia programática porque pertenecieron a un mismo equipo de trabajo. Deberían tenerla más clara. Les pido otra interrupción. Diana Falcón tiene información en Diasa. Rob Reina aparece información también a Diana Falcón. Falta poco entonces para que llegue el presidente de la República al Congreso y para escuchar el mensaje presidencial. Estábamos hablando acerca del presidente del Congreso. ¿Creen ustedes que va a ser un presidente del Parlamento Independiente o creen que va a haber un direccionamiento por debajo de la mesa? Aquí habría que ver a quién representa el presidente del Congreso. Ha sido elegido por peruanos por el cambio. Está en una agenda ahora muy cercano al fujimorismo y para algunos dice que más bien está ligado a intereses empresariales. Recordemos que fue presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? Entonces, hay una gran interrogante primero. ¿A quién representa el presidente del Congreso? En teoría debería representar toda la diversidad de sectores. Pero lo que vemos por lo mismo de su discurso ayer donde justamente planteó una agenda de emergencia que está mucho más interesado en los temas de empuje económico que en los temas más institucionales. casi no hubo mención a las reformas en materia de justicia o en materia política, ¿no? Y más bien estuvo centrado en el tema de la informalidad que me parece que es uno de los elefantes en la sala que nadie está discutiendo. Pero los temas en este país no se agotan en la informalidad. Informalidad, conflictividad social y en conflictividad social ya entran en tensión tanto la agenda empresarial como la agenda de los movimientos sociales, ¿no? Ahora, por temperamento uno lo que sí puede esperar es que ya no se repitan por lo menos no tanto este último espectáculo de puyazos, de... Golpes en la mesa. Que ya indicaban que la relación entre Salaverri desde la mesa directiva y el resto de la representación parlamentaria había llegado a un pico de crisis, ¿no? Sí. Y yo creo que es un poco lo que se ha buscado con la elección del señor Ola Echea, ¿no? Alguien que no genere estos anticuerpos en la mayor parte del resto de parlamentarios. Ahora, coincidiendo un poco con Carlos, efectivamente el discurso de inauguración si quieres del presidente del Congreso fue en línea más con una agenda que se desvinculaba de la discusión que ha tenido al país en mil o los últimos meses y llegaba más a la parte práctica. Oye, ¿cómo aterrizamos esto en reformas para el ciudadano en economía y en formalidad de empleo, etcétera? Te vamos a pedir la interrupción, Diego. Tenemos que ir de inmediato al Congreso de la República. Llegó ya el presidente. 10 de la mañana con 54 minutos. Estamos Fernanda Cano y Renato Cisneros con ustedes aquí en RPP. Confianza por todos los medios conversando sobre lo que se espera del mensaje que en unos minutos más dará el presidente Martín Vizcarra. Está programado para las 11 y 10 en punto de la mañana y comentábamos que el presidente Vizcarra suele ser puntual, ¿no? Así que vamos a esperar. Quedarían unos 15 minutos antes de escuchar el mensaje. ¿Esperarían ustedes? No hoy, porque es difícil que se hagan anuncios de cambio de ministros, pero sí en el corto o mediano plazo algún sector, algún ministerio que ustedes sientan que es momento de que renueve su cabeza. Yo más bien lo que se necesita es afianzar los sectores, no necesariamente hacer cambios, sino más bien mantener ciertas líneas coherentes en los sectores y sobre todo creo que un mayor rol de la PSM. La PSM ha ido ganando más espacio en la división de poderes al interior del Ejecutivo y eso me parece bastante saludable. Al inicio a Salvador Solar se lo vio bastante timorato, por momentos se veía más como un ministro de Cultura que como un presidente de Consejo de Ministros. Ahora ya no podemos decir eso, ha habido una evolución positiva, pero es necesario también de que tenga mayor relación y mayor acercamiento con algunas políticas, con algunos sectores en general. Y vuelvo el tema de la inseguridad, pero además de discutir algunas unidades de la PSM que necesitan sí una reorientación. El tema, por ejemplo, de la reconstrucción del norte. Ese sigue siendo un gran pasivo de este gobierno, ¿no? Sí, coincido con que lo que necesitas es revalorizar algunos perfiles, o sea, más allá del nombre de quien sea el que esté de ministro, necesitas revalorizar el rol del Estado en algunos sectores clave y que la ciudadanía vea como, oye, esto de verdad sí vale la pena por esta me la compro. tuvimos eso hace unos años cuando estaba el señor Saavedra en el sector educación. A eso iba, ¿no? Se la compró. Ministros que asuman determinados compromisos, no sé si públicamente, pero sí que sean más visibles. Ministro Julián y que los dejen trabajar. De repente no vas a tener, o sea, es imposible tener pues 17 rockstars, ¿no? No vas a tener a los 17 ministros. Pero tampoco parece buena idea tener solamente uno, Pero cómprate, no sé, unos 3, 4, 5 carteras que tienen una visión clara y ahí pues las estratégicas no pueden ser educación, retomando un poco lo que dejó el ministro Saavedra, en el MTC vas a tener parte de infraestructura, podrías estar liderando algo de reconstrucción, quizás salud, tenemos que hacer algo con el Salud de todas maneras, con el CIS, entonces hay, cómprate, un par de estas reformas no vas a resolver los problemas del país en dos años, nadie quiere que hagas eso, pero por lo menos unas dos o tres. Está saliendo precisamente el presidente de la República del Palacio de Gobierno, ahí está Diana Falcón. Adelante Diana. Gracias Giovanna por la información, 11 de la mañana con 4 minutos. Un detalle que nos ha llamado la atención a todos aquí en la mesa, estamos conversando, seguimos conversando con Diego Macera y con Carlos Melenés, es la presencia del ministro de Justicia a la izquierda del presidente. No es normal Carlos Diego que en este tipo de protocolo, porque además hay un protocolo más o menos estricto, un ministro aparezca junto con el premier y con el presidente. O sea, hasta el final los mensajes a la nación se preparan con justamente inputs que vienen de todos los ministerios. Lo que hemos visto y lo que daría a entender esto es que los últimos que han podido revisar el mensaje a la nación ha sido el premier con el ministro de Justicia, que ha tenido un gran protagonismo en el último año precisamente con las reformas de justicia, con la reforma en materia de instituciones políticas. Entonces, eso llama la atención que es justamente Justicia uno de los ministros que se queda hasta el último por decir un modo revisando el mensaje. Yo lo leí como que Vizcarra está yendo al Congreso a decir voy a insistir con el tema de la lucha contra la corrupción porque es un tema bien incómodo para algunas bancadas. Ojalá el mensaje no sea uno confrontacional en este caso. Ojalá sea un mensaje de conciliación, un mensaje de bueno, tenemos nuevo presidente del Congreso, estamos entrando en un nuevo año, quedando para el bicentenario y espero ahí que la presencia del ministro de Justicia no juegue en contra de esto. Y recordemos la última declaración del ministro de Justicia que dijo que el presidente podía cerrar el Congreso en los últimos días. No se fueron sus últimas declaraciones. Y la persona que dio esas declaraciones hoy día aparece al costado del presidente. Exactamente. Bueno, cosas que nos vamos dando cuenta. También comentábamos que el presidente no va caminando, ¿no? Y hace tiempo que no vemos un presidente que no vaya caminando. Está en contra, además, me parece que las líneas del artista están hacia atrás. El auto presidencial está en contra. Está en contra. Así fue placa. Ahora hay que ver la placa a ver si le toca si le toca si fuera de día. Es multa, es multa. Pero bueno. Y otro dato importante, perdón, es que el tercer mensaje del presidente en el Congreso en un año en que ya ha dado siete mensajes a la Nación. O sea, es un presidente que se ha tenido un activismo frente a dar mensajes a la Nación a través de videos grabados y este será el tercero que da. El de investidura el primer 28 de julio y este el segundo 28 de julio. Un mensaje para el alcalde de Lima. La plata termina en cuatro. Hay que ver si el día tiene licencia para circular. No, pero fin de semana no hay pico y placa. Creo que era de lunes a jueves. Creo que era de lunes a jueves. ¿Cómo hemos visto al Vizcarra de los últimos días? Entregando las medallas de oro a los panamericanos, no utilizando su cuenta de Twitter para felicitar al nuevo presidente del Congreso sino para felicitar a los deportistas. Volvió de un viaje hace poco. Sí, a ver, los últimos dos o tres días efectivamente no ha habido mucho pronunciamiento desde el presidente. Más allá de la parte panamericanos me parece y antes de eso el protagonismo estuvo en su viaje a Arequipa, ¿no? Su viaje a Arequipa donde me parece que las cosas no funcionaron tan bien como el presidente hubiera querido, donde el gobernador regional acababa la reunión con el presidente salió a insistir que debía renunciar el ministro de Energía y Minas del señorismo y a insistir en que Tía María no va. Yo entendería que el objetivo del presidente fue justamente evitar esta nueva recalcitrancia esta nueva recalcitrancia con el gobernador y después de eso más bien silencio. Apuntaban mientras estábamos fuera del aire que no se conserva ningún ministro del primer gabinete de discarra. Exactamente, esa era una duda que teníamos, aparentemente no, lo cual llama la atención en el sentido de que en 16 meses de gobierno no mantener a alguien de tu equipo inicial que en teoría es tu equipo de mayor confianza habla bastante justamente de la volatilidad en los sectores, ¿no? Y más bien el entorno de confianza no está en el gabinete pero sí está en el equipo de palacio de gobierno que es bastante poderoso, obviamente. Tenemos información en directo con Mariano Calvera desde el Frontis de París. Todos continuamos aquí en la mesa central de RPP cabina remozada Fernanda Cano y Renato Cisneros con ustedes mientras nos alistamos a escuchar el mensaje presidencial y veníamos comentando la relación que hoy mantiene Martín Vizcarra con los presidentes regionales. A mí me llamó mucho la atención aunque quizá no debería haber sido así la impericia con que el Ejecutivo viene manejando el caso Tía María considerando que el propio Vizcarra cuando surge políticamente surge liderando un conflicto el Moquehuazo y todo parecía indicar que él más que nadie podría tener perfectamente la sensibilidad para entender la lógica de lo que había estado ocurriendo sin embargo no ha sido así. ¿Cómo evaluarían ustedes la relación que tiene hoy el presidente con los presidentes regionales? Sí, lo que sucede es que por más que ha estado detrás del movimiento social en algún momento no se asegura eso de representación política. Vamos a tener que interrumpir ¿entró ya el presidente del Congreso?